¡Ahhh! ¡Dios! ¡Ahhh! Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy ya estamos a 6 de abril, son las 12 del mediodía y yo me estoy haciendo unas panquequitas ¡Ay! Se volvió a dar el gato ¡Veladilla! Mira gordo, ¿cómo se hace? ¿Aquí? A la papelita Así de sencillo No les estoy grabando como la preparación de las panquecas porque no sé si ya lo hice en un video pero digo yo que panqueca es panqueca Ok, ¿cómo le quieran decir? Brother, me gustaría hablar de un tema Ustedes saben, yo no tengo dos días acá en YouTube tengo ya, no sé, 5 o 7 años haciendo videos intermitentes en internet y desde el día, creo que día 1 me han llegado comentarios como este de acá pero, hace 7 años en vez de vestirte como arreglada o como si fueras de fiesta decían que te vistieras de vaquero y creo que hay gente en YouTube que ha hecho este reto pero, ¿qué les digo con esto? este video, este mensaje tal cual exactamente muy parecido me ha llegado a mí en español, en inglés y de un montón de cuentas random que son como cuentas falsas, ¿no? que se nota porque no tienen suscriptores ni están suscritos en muchos canales ni esto y esto lleva años brother, ¿qué significa esto? ¿alguien sabe qué significa esto? o algún youtuber que me esté viendo ha intentado hacer este reto le han llegado también este tipo de comentarios porque es raro o sea, yo siento que es como un horror de videos o algún tipo de fetiche extraño que como que lo comentan en YouTube y la gente inocentemente cae porque es como que esto no tiene sentido brother, bueno la mitad de las cosas que hacen los youtubers no tienen sentido pero es muy raro y siempre me llega este comentario y es como que brother 2020 me siguen llegando estos comentarios ¿hasta cuándo, mano? ¿hasta cuándo? pero en fin simplemente me parece siempre muy raro y borro el comentario porque es como weird bueno, tengo que dejarlo flojera y recoger este chiquero yay, producción consiguió de hecho que lo tenía guardado en uno de los discos duros de la computadora y ya me estoy instalando los sims solo que después voy a tener que instalarlo de todas las como huevonaditas que se le ponen adicionales y bueno nada el otro día estaba conversando con mi mamá echando broma diciendo que ella me preparó técnicamente para este proceso de cuarentena porque mi mamá trabaja desde casa ella es diseñadora de modas tiene su taller dentro de la casa entonces de esos 80 metros cuadrados quítale como que la mitad que es el taller de cocina de cocina porque cocina no hace el taller de costura de mi mamá y cuando yo tenía vacaciones que en Venezuela eran creo que dos meses supongo que todo el mundo tiene dos meses de vacaciones del colegio a mí no me sacaba de espacial porque me había matado entonces yo pasaba mucho tiempo encerrada en la casa aburrida hasta que descubrí los sims o sea yo vengo jugando desde los sim 1 y me acuerdo que se hacía de noche y yo seguía jugando y jugando y jugando hasta que mi mamá era como que mira mijita vamos a tener que restringir porque se te van a freír los ojos me acuerdo que el televisor era así de esos monitores culones que daban estática cuando se prendían demasiado gracioso así que bueno no hay mucha diferencia entre esta época y cuando era 15 años solo que ahora pago deudas y esta casa es más chiquita pero por lo menos voy a tener los sims igual ya yo te vengo manejando un nivel de aburrimiento tal que llevo literalmente como 20 minutos haciendo esto tu dirás que pues caminando de un lado a la sala del otro porque necesito hacer algo mientras los sims instala mi producción se quedó dormida mi teléfono se quedó sin batería y está usando la tablet a pesar de que está dormida pero si le quito la tablet se despierte y me putea entonces déjasela Tinai la reportera del clima reporta que está lloviendo otra vez y ya es lo único que puedo reportar porque es lo único que se ve desde mi ventana ahora me voy a pasar tres días haciendo personaje porque soy demasiado detallista pero sí ahora me voy a pasar 3 días Ya llevo un montón de horas jugando porque saben que armar los sims y la casa es complicado eh te tecnicamente hice mi casa mi apartamento no Y les voy a mostrar un poquito de decoración Pero intenté decorarlo Como que lo más similar posible Obviamente hay proporciones que no son buenas Me falta comprar un sofá Porque ya me quedé sin plata Que si esto Hay cosas que también son más bonitas Como esto Que pronto voy a tenerlo Me encanta este tipo de cosas Y bueno, ajá Aquí estamos en el aburrimiento Y bueno, nada chicos Hasta aquí el vlog por el día de hoy Ya yo estoy cansada de jugarlo Si mi vida estará en la computadora La voy a apagar Y bueno, ya mañana Me toca ponerme seria a trabajar Porque ya fue mi vida de descanso Si te gustan mis videos Dale un like Y suscríbete a mi canal Si no lo has hecho súper fácil Dándole un botón Si te quise suscribirse Y activa la campanita Yo subo videos todos los días Sí, todos los días A las 12 de mediodía hora Ecuador En este vlog Del diario de una cuarentena Y si tienes por ahí un amigo vago Que en este momento Todos somos vagos Que no tiene nada que hacer Que está aburrido Pásale estos videos Para que se entretengan Junto a nosotros Y sígueme en mis redes sociales Como Instagram y TikTok Porque ahí publico Cada tontería Que no pongo por aquí Porque si no YouTube copyright seguro Ahora sí Les mando un beso enorme A donde quiera que estén Y nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye